El docente de la unidad académica de contaduría y administración, Víctor Hugo Galicia, nos habla sobre los créditos hipotecarios más convenientes. Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a nuestra sección Finanzas para Todos. Nos acompaña una vez más el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría. Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias y aquí estamos a la hora. Maestro, el día de hoy nos manda una pregunta nuestra televidente Leticia Reyes y nos pregunta ¿Es conveniente ejercer los créditos de seguridad social o un crédito hipotecario? Bien, los créditos hipotecarios, ya sean de Infonavido, de Infoviste o los créditos hipotecarios que otorga la banca o los que otorgan las Ofoles, tienen características específicas según sea las necesidades y las condiciones de cada una de las personas. Ante la pregunta de qué tan conveniente es uno o qué tan conveniente es otro, hay una serie de formas, hay una serie de combinaciones que la gente puede hacer para que haya más monto, para que haya mejores condiciones, para que haya mejores plazos, para que tenga mejores tasas, que es un elemento que nosotros debemos de considerar en ese sentido. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Hay créditos que otorga la banca, es decir, los créditos hipotecarios tradicionales que nosotros conocemos, que traen a lo mejor tasas muy atractivas con plazos muy atractivos, pagos fijos, tasas fijas y condiciones muy atractivas. Pero también tenemos los créditos que se ofrece a través del Infonavido o a través del Foviste, que son créditos con características, con elementos muy propios, muy específicos, que también determinan la posibilidad de hacer o de cumplir con otra serie de requisitos que también lo hacen atractivos. O bien tenemos el cofinanciamiento. ¿Qué es el cofinanciamiento? Bueno, cuando ya sea de Infonavido o el Foviste, nos dan junto con la banca un crédito para adquirir también una vivienda. Aquí también tienen condiciones específicas, porque son créditos descontados con la banca con tasas preferenciales de cualquiera de las instituciones. O bien las que otorgan los OFOLES. Las OFOLES también, como sociedades de fomento de financiamiento hipotecario, también pueden tener en ese sentido. Entonces, cuando se pregunta qué es mejor al hipotecario o los créditos de las instituciones, habría que entender o habría que hacer un análisis de cuál es el que me conviene en función a las condiciones y a las características. Esa es una primera parte. Una segunda parte es, por ejemplo, si yo trabajo, si mi esposa trabaja o si el señor trabaja y la esposa también trabaja, se pueden juntar, en ese sentido, también la posibilidad de que se ejerza un crédito conjunto. ¿Para qué? Para que el monto sea mayor y para que las condiciones también sean importantes en ese sentido. O incluso, si alguien cotiza a Infonavido y alguien cotiza al Issste, también lo pueden hacer. Es decir, hoy el mercado ofrece una variedad de combinaciones muy interesantes, ¿sí? Y aquí lo importante también es que la gente entienda que cuando adquiere un crédito hipotecario, pues incrementa su patrimonio. No importa que sean 20, 15 años los que se endeude, al final de cuentas, ya tiene cuenta como patrimonio. Muy bien. Entonces, para concluir con esta pregunta, tenemos que ver distintos puntos de vista, ¿no? Uno sería el ingreso con el que cuenta. Así es. Y si lo hago sola o acompañada, ¿no? Efectivamente. Y la tercera sería fijarnos en las condiciones que ofrece el crédito, ¿no? Así es. Tasa, tasa de interés, plazo, comisiones de apertura, seguros. Todo lo que hoy le llamamos el CAT, el costo anual total, lo debemos de considerar como tal. Bueno, muchas gracias, maestro. El tema es demasiado interesante. Creo que nos da un poquito para... Bueno, nos da mucho de qué hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que si tienen dudas, nos pueden escribir en la siguiente dirección. Y nos vemos hasta la próxima.